Aprovechando que el otro día le tomé por asalto la planta de naranja a mi amigo Omar, voy a hacer un dulce de naranja caseo. Acá tengo las naranjas que las acabo de lavar y ahora las voy a proceder a pelarlas y sacarle la parte naranja que también se va a usar. Con un pelapapa saqué la parte naranja de la fruta tratando de no sacar mucho blanco, bueno, así. Y luego voy a pasar a pelar bien sacándole toda la parte blanca de la naranja tratando de que quede lo menos posible. Pero primero voy a picar esto en tiritas tipo juliana chiquita para después hacerlo. Bueno, ya está todo picado, así ya se tiene que llegar y ahora lo voy a llevar a hervir esto por 15 minutos para que se le vaya todo el amargor de la cáscara. Lo llevo a hervir por 15 minutos, mientras lo llevo a hervir voy a pelar y picar las naranjas. Bueno, después de pelar picamos las naranjas y ya habían pasado los 15 minutos desde que pusimos a hervir las cáscaras. Todo esto lo ponemos dentro de una olla, acá, junto con las cáscaras ya hervidas, ya se le fue todo el amargor de la cáscara. A esto le ponemos jugo de medio limón. Este limón también es de la planta de un amigo, de acá de Marco, que vio acá a la vuelta. Que dicho sea de paso, le dije que ya... Ayer le dije que iba a pasar por su casa a sacar más limones porque tiene una planta de limón de cuatro estaciones. Muy buen jugo el que da. Bueno, exprimimos el limón, le sacamos las semillas que cayeron. Y la receta de esto dice que por cada kilo de naranja lleva medio kilo de azúcar. De todas maneras yo mucha azúcar no tengo, tampoco tenía ganas de ir a comprar. Ahí tengo un paquete con un poco más de medio kilo, así que voy a usar ese. Listo, acá sacamos ya las semillas. Ya pusimos el limón y ahora vamos a poner el azúcar. Bueno, se acabó ahí. Listo, esto lo revuelvo un poquito. Le voy a poner un poquito de agua, medio litro aproximadamente. Y lo voy a llevar a hervir. Esto va a demorar aproximadamente una hora. Bueno, pero primero lo voy a llevar, lo voy a tener más que controlado durante 15 minutos. Y después les sigo mostrando. Ahora le pongo medio litro de agua a la cocinar y le muestro el procedimiento. Listo, acá está sobre la hernalla. Le agregué el agua y voy a esperar que empiece a hacer hervor para, lo voy a tener controlado para evitar que esto empiece a hacer ebullición y se vuelque, se rebalse. Así que lo voy a tener controlado por lo menos 15 minutos y luego lo voy a dejar que siga hirviendo y evapore hasta que esto ya está hecho. O sea, lo voy a dejar ahí 15 minutos. Bueno, y volvemos. Bueno, ya pasaron 15 minutos desde que lo llevé a hervir. Lo tengo que controlar todavía, lo pasé de la hernalla grande a la hernalla más chica porque al hacer mucha ebullición se volcaba. Entonces le bajé un poco la llama. Le sigo sacando semillas, algunas semillitas que quedaron mientras. Y estoy revolviendo. Esto va a ir reduciendo. Una vez que reduzca un poco ya no lo voy a tener que tener tan controlado. Solamente ver hasta que esto esté listo nada más. Que va a llevar aproximadamente 45 minutos a partir de ahora. Vuelvo en un ratito y les muestro cómo va quedando. Bueno, acá seguimos. Reduzco bastante. En realidad pasó más tiempo de lo que tenía previsto porque le puse una llama baja. Recién la acabo de subir, cosa que apure un poco la evaporación. Le había puesto una llamita bajita, entonces estaba ahí, estaba ahí que no reducía. Bueno, acá ya redujo bastante. Así que va a llevar un poquito más de tiempo de lo que tenía pensado. Yo calculo que en unos 20 minutos más, calculo, esto ya debe estar. Está bastante bien por ahora. Y bueno, esto sí ya reduzco bastante. Reduzco bastante. Solo queda seguir a fuego bajo hasta que esto ya se quede más cremoso y listo ya para apagar. Voy a dejar 10 minutos más y vuelvo. Y ya estamos en el tramo final. Este dulce o mermelada de naranja está prácticamente listo. Lo único que queda hacer es apagarlo, como lo voy a hacer ahora. Lo apago y voy a dejar que se enfríen en la misma olla. Una vez frío ya, si tuviese unos frasquitos bien esterilizado, lo puedo enfrascar. Y si no, bueno, ya veré donde lo guardo porque dije todo hice porque no tengo ningún frasquito. Pero bueno, en algún tupper lo guardaré y lo mantendré en la heladera. Así fue como se hace el dulce de naranja. Estoy con ganas de hacer dulce de batata. Hoy pasé por la verdulería y vi que tenía en batata. Pero bueno, como tenía naranja, dije voy a hacer el primero dulce de naranja. Y en otra ocasión haré el dulce de batata. Bueno, esto quedó así. Estamos al otro día. Lo tuve probado, lo tuve muy rico. Está muy rico, la verdad. Pero bueno, esto es mucho para mí. Aprovechando que hago estos vasitos reciclables. Estos son de vodka. Voy a agarrar y voy a llenar dos para regalar. Ahora que me voy a avisar a mi vieja. Mi vieja no puede consumir esto porque tiene mucha azúcar. Pero mis hermanos sí. Así que lo voy a llevar para que pruebe. Ayer mientras hacía el dulce también me hice una tipo torta. Ahí está. Que también lo rellené a la masa con mermelada. Bueno, perdón. Cuando ya lo terminé de hacer la mermelada. Lo rellené y salió bastante rico también. También se lo voy a llevar para el mate. Bueno, esto es el final de la... Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Bueno.